9.000 efectivos de la Policía Federal están en Oaxaca para vigilar la evaluación de desempeño docente, que se realizará este sábado. En caso de que se registre alguna contingencia, la corporación cuenta con personal listo para reforzar inmediatamente la seguridad, afirmó el delegado Enrique Galindo. El funcionario detalló que los elementos tienen la orden de no permitir que la Sección 22 impida el acceso a Ciudad Administrativa, sede de los exámenes, ni que realice bloqueos. Quienes intenten hacerlo serán detenidos. Los policías implementarán operativos especiales en todos los accesos a la ciudad de Oaxaca, casetas de peaje, gasolineras, así como los aeropuertos de Huatulco, Puerto Escondido y la capital del estado. Incluso te diría que ya hoy mismo en Oaxaca estemos hablando de los 8 o 9 mil policías federales que ya están allá. Insisto, no solo en la ciudad, sino en varios otros municipios. Y si es necesario enviar más elementos, lo vamos a hacer. Estamos en condición de aproximar más elementos. El operativo principal está focalizado a auxiliar a aquellos maestros, a aquellos profesores que se van a evaluar. Y esto tiene mucho significado, porque lo que vamos a hacer es garantizarles que sus traslados, que la salida de sus puntos de origen, que la llegada a la ciudad administrativa sea en tranquilidad. Nuestro objetivo no es pelear con la Sección 22, no tenemos ningún tipo de confrontación, siempre y cuando no alteren los derechos de estos maestros o de otros ciudadanos por cierres de carreteras o por alteraciones al orden público. No queremos ver imágenes como las que se transmitieron en alguna ocasión, donde maestros fueron golpeados, vejados, incluso los raparon, porque iban a evaluarse. Es un contrasentido. Nosotros vamos a cuidar a esos maestros, queremos darles las garantías de que van a irse a evaluar y no van a ser maltratados por aquellos que quieren impedir la evaluación. Y por supuesto vamos a aplicar la ley y si se cometen delitos vamos a detener personas. Y si se obstruyen la circulación de carreteras o se altera el orden público, vamos a proceder. Conforme a derecho, no es otra cosa más que aplicar el Estado de Derecho. Y el más importante, que es lo que está puesto en el centro de la operación policial federal, es apoyar a aquellos maestros que sí quieren evaluarse, que es lo que en esta ocasión estamos haciendo. Asimismo, el comisionado indicó que la vigilancia de las fuerzas federales permanecerá en la entidad el tiempo que sea necesario, con lo que descartó que los efectivos vayan a retirarse al término de los exámenes. Uno, vamos a resolver con la flexibilidad posible en la ciudad administrativa para los que aquellos maestros que vayan a evaluarse sean cuidados. Dos, vamos a cuidar los accesos a la ciudad, no limitando que nadie entremise en el orden establecido. Tres, vamos a cuidar aquellos puntos sensibles para la ciudad y para el Estado que puedan ser susceptibles de alteración de manera intencional. Y me refiero al centro de distribución de combustible, a las casetas, algunos puntos que sí alteran la vida, sobre todo de la ciudad de Oaxaca. Todo eso lo vamos a cuidar, por eso el número tan importante de policías federales que estarán trabajando en coordinación con el gobierno del Estado de Oaxaca. Enrique Galindo detalló que desde junio pasado, cuando se anunció la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública, tres mil elementos de la corporación permanecían en la ciudad de Oaxaca. A ellos se añadieron 7 mil policías que arribaron ayer procedentes de Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. Al despliegue de la PF, se añadieron alrededor de mil elementos de la Policía Estatal. Sí, vamos a tratar de no alterar la circulación. Como sabes, tu ciudad iniciativa está en la lateral de una de las carreteras. Por supuesto, vamos a ser muy cuidadosos para no alterar el orden natural de esas vialidades, de esa vialidad. Pero sí, desde luego, haciendo un filtro que nos permita distinguir quién va a evaluarse y quién va a bloquear la evaluación. Creo que además está muy claro quién es quién. Nosotros ya tenemos más de tres meses en Oaxaca y conocemos perfectamente quién va a evaluarse, quién no va a evaluarse. Y por supuesto, el objetivo es garantizar la evaluación al 100%. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.